Una hora esa de amor, donde encuentro que el amor es dos Un sentimiento, todo lo que por ti siento, como tú Ha pasado el tiempo y yo pensándote No sé dónde estés, pero te buscaré Quiero que sepas lo mucho que te doy extrañando Extrañando y lo mucho que te doy buscando Me enamoré sin pensar, no sé hasta dónde tú puedas llegar Te quiero encontrar Y que solo contigo tenía lo que yo andaba buscando No sé cómo fue, pero te fuiste alejando Y ya no estás junto a mí, bebé Y es que tú eres la que yo estaba buscando La que siempre yo estaba soñando Nena, te voy a amar Yo a ti te sigo amando Eres la que siempre yo busqué La que siempre yo soñé Nena, perdóname Oye, quiero que sepas lo mucho que yo te estoy extrañando Te ha pasado muchos días, por eso que estoy cantando Quiero que sepas lo que yo te amo a ti Del momento en que te vi Yo me enamoré de ti Que una chica como tú Amar yo voy a encontrar En el planeta, en este mundo Entiende que te voy a amar Yo sé que yo fui nena, fui el que fallé Por eso te pido que me perdones otra vez, bebé Una chica como tú Siempre anduve buscando Oh Oh Una chica como tú La que yo anduve soñando Oh Quiero que sepas que mi historia la contamos los dos Que soy tu Anuel y que tú eres mami Mi Karol G Es un secreto Que nos comemos completo Continúa mami, sigue nuestra historia de amor El amor que yo te tengo vale más que lodo Yo lo merezco Yo lo merezco El pensamiento Tú eres lo que quiero y lo que yo soñé Lo que yo soñé Tú eres lo que pienso y no lo dejaré No lo dejaré Tú eres mi favorita y no te cambiaré No, no Tú eres lo que pido como el de Kevin Clay Kevin Clay, Kevin Clay Bonita como tú Ninguna 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 Tú eres el futuro, mi fortuna Pide lo que quieras, yo lo haré Mis sentimientos son pa' ti, yo lo sabré Tú eres lo que quiero y lo que amo Tú eres una estrella que reclamo Y no hay nadie como tú Y es que tú Eres la que yo estaba buscando La que siempre yo estaba soñando Nena, te voy a amar Yo a ti te sigo amando Eres la que siempre yo busqué La que siempre yo soñé Nena, perdóname Nena, perdóname Oye El pensamiento Otro, otro, otro de lo más Real, ni sé lo que hay Una verdadera historia de amor Oye 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 El negrito Jamie Jamie Dirty One Oye El que canta y produce Dirty One J.L.I.L.I.L.I.L.I.M.U.S.I. Yeah Owen Underheim Under, 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 high Oye Dímelo John Dímelo César Compartiendo Una historia de amor El que los ritmos seguía Dimas 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 Dimas